La tierra o alfo de Toro es una comarca tradicional situada en el este del Reino de León. Limita al norte con tierra de campos, al oeste con las tierras del pan y del vino, al este con Castilla la Vija y al sur con la Guareña. La vegetación de la tierra de Toro viene caracterizada por los inmensos campos de viñedo que le han dado fama a nivel mundial. El río más importante que transcurre por su territorio es el Duero, que divide en dos la comarca atravesándola por su parte central. Demográficamente, la población torresana gira en torno a la monumental ciudad de Toro, que es su principal núcleo poblacional y en donde viven tres de cada cinco habitantes de la comarca. Por último, monumentalmente, cabe destacar la ciudad de Toro, declarada Conjunto Histórico Artístico y cuyo principal emblema es su colegieta románica, de un gran valor artístico, si bien cabe citar otros monumentos como la Torre del Reloj, el Alcázar o su impresionante patrimonio artístico de estilo mudéjar. Del mismo modo, también habría que citar Villalonso, por la belleza de su castillo, de una perfecta factura. Gracias por ver el video.